Música Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. Hoy celebramos la memoria libre de San Pío V, Papa. En las lecturas de hoy se nos muestra cómo los discípulos de Dios van creciendo en sabiduría y orden, pues eligen a siete de ellos para la administración con el fin de no descuidar la palabra. El Salmo nos recuerda que siempre esperaremos la misericordia de Dios. Oremos por los siguientes difuntos. Padre Luis Rosario, Juan Francisco Aquino, Etervina Almonte, Juan Alonso, Jesús Núñez, Isabel Zavala, Bernalquis Bello, María Mercedes Toribio, Alfonso María Fortuna, Juan Antonio Fortuna, Ana Mercene Geraldo, Ramón Corporán. Intención especial por liberación de las almas del purgatorio, por los televidentes y donantes de Televida. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, reverendo Padre Rino Natal, acompañado del diácono Julián Agüero. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en ti, hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, Él sana a los enfermos, se echa fuera demonios, da hermanos tiempos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, vamos a poner en las manos del Señor todas nuestras intenciones, todas nuestras necesidades, y para que podamos celebrar esta Eucaristía con el corazón limpio, reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y munción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Oremos. Por tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los doce convocaron al grupo de los discípulos y le dijeron, No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escogé a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al misterio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstolos y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a contestar. Tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El evangelio está tomado de San Juan. En este evangelio de Juan se nos revela que en su misión Jesús no tiene límite para hacer la voluntad del Padre. Nos da un mensaje explícito, soy yo, no teman. De igual forma nos dice hoy a nosotros. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya! Aleluya, 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 Ale el lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafanaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Soy yo, no teman. Esa es la palabra que Jesús nos dijo hoy en medio de los problemas que enfrentaron los discípulos. Y los discípulos estaban ahí, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafanaún. ¿Cuál es el medio de ese transporte? Una barca. Ellos se fueron en una barca y estaban en el lago. Y de repente se acercaron a Jesús, a ellos, el viento tan fuerte y empezaron a hundirse. Y en medio de ese problema, Jesús se les apareció. Y dijo, Jesús, no teman, soy yo. Esas palabras también es para nosotros. Esa barca puede ser nuestra familia. Esa barca puede ser nuestra iglesia. Esa barca puede ser nuestros grupos de oraciones, grupos de misión, grupos parroquiales. Esa barca también puede ser nuestro trabajo. Puede ser nuestro servicio. Puede ser también la vida ministerial de nosotros, como sacerdote, como diáconos, como servidores. Puede ser nuestra vida esa barca. Y en esta vida también, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en el servicio, enfrentamos muchos problemas. Enfrentamos muchos vientos que nos atacan en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que Jesús venga sobre nosotros. Y repetir, o recordando estas palabras de Jesús, no teman, soy yo. Porque estoy seguro que donde está Jesús no va a tener problemas. En medio de nuestros problemas, invocamos la presencia de Jesús, la presencia de Dios y Él nos ayudará. ¿Cuál es el requisito para eso? La fe y la oración. ¿Quién no tiene problemas en esta vida? Todos tenemos nuestros problemas. Todos tenemos nuestros sufrimientos. Quizás la porción es diferente. Unos tienen más, otros menos, pero todos tenemos problemas. Si nosotros tenemos problemas, hay que agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque los muertos, los que no tienen problemas, los seres vivos, tenemos problemas. Cuando tenemos problemas, hay que decir, gracias a Dios, estoy vivo todavía. En medio de esa situación, nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Los apóstoles, en la primera lectura escuchemos. Ellos recibieron las quejas de no hebreos, o sea, los que hablaban el lenguaje griega. Vieron, ustedes solo atendían a sus viudas y las de nosotros, ¿qué? Entonces, escucharon ese problema, rezaron, tenían fe en Dios y resolvieron el problema. ¿Escogieron cuántas personas? Siete personas, lo que llamamos los diáconos, para el servicio, ¿de quién? De la comunidad, sobre todo las viudas. ¿Por qué las viudas? Porque se consideraban más fáciles, más débiles. En una ciudad, en una sociedad muy, muy machista, entonces, dejaron atrás las viudas. Entonces, en medio de ese problema, la iglesia en aquel tiempo se pone de pie y después dijeron, vamos a servir a esas personas. Vamos a estar con esas personas, estar con los más débiles de nuestra vida. La opción por los más débiles. Y podemos considerarnos o preguntarnos, ¿qué tipo de persona soy yo? ¿Será que yo soy una persona como esas viudas que necesito la ayuda de los demás? ¿O será que yo soy una persona fuerte? Que yo tengo esta misión para ayudar, ¿a quién? A los más débiles. La respuesta es de cada uno de nosotros. Quizás también hoy, Dios te dice, yo te escojo para servir a esas personas. Yo te elijo para que vayas y servir a los más débiles. Quizás en la familia, quizás en la iglesia, quizás también en nuestros trabajos. Solo necesitamos abrir nuestros corazones. Si cerramos los corazones, Dios nunca, nunca nos elige. Si nosotros también cerramos los corazones, nuestros corazones, Dios no nos va a ayudar para resolver nuestros problemas. Vamos a pedir en este día para que el Señor nos ilumine. Para que podamos abrir nuestros corazones. Para ser instrumentos, ¿de quién? De Dios. Para servir a los demás, sobre todo a los más débiles en nuestra vida, en nuestras familias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en este momento a presentar al Señor todas nuestras intenciones, todas nuestras peticiones. Y a cada petición vamos a responder. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Evangelio llegue a todos los confines de la tierra y sea el centro de la vida de todos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes, los políticos, empresarios, y todos los que ejercen cargos de influencia y responsabilidad en nuestra sociedad, trabajen por un mundo más justo y pacífico, donde se respete la dignidad de todos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que en nuestro país, en nuestras escuelas, parroquias y familias, no exista ninguna discriminación de nadie a causa de su raza, condición social o religión, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Jesucristo nos ayude a despojarnos de nuestros temores, farta de generosidad y egoísmos, y a confiar más en el poder de su gracia, oremos. Te rogamos, óyenos. Acepta, Padre, de bondad nuestras oraciones y lo que hay en cada corazón de tus hijas y de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Y pongo en tu mesa mi pobre corazón, y pongo en tu mesa mi pobre corazón, y vengo a decirte lo que siento en mi interior. Y con el pan, yo me ofrezco a ti, para que en tus manos, hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Y con el vino, fruto de tu amor. Me pongo en tu mano, me pongo en tus manos, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual, y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, lleno se está en el cielo, Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, lleno se está en el cielo, y la tierra de su gloria. use of your life Amén 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, me bendiga a Dios, bendito es el Señor, adorado Señor, bendita tu presencia en medio de nosotros, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papo Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria, y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Bendice, Señor, a estos hijos e hijas tuyas que participan en esta Eucaristía desde sus casas, aquí nosotros presentes. Bendice también a los enfermos, a los migrantes, a los encarcelados. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, la paz en nuestra sociedad, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives serenas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. En la gracia y en el amor del resucitado, compartan un saludo de paz. Amén. Paz. Pero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos Dios, danos la paz. Este es Jesús, el que nos dice, no teman, soy yo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, nos sentimos de que entre sangras, pero una palabra prudida está para sanar. Cuerpo de la sangre de Cristo, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Jesús mío, creo firmemente que está en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma, ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón, como si ya hubiese venido, te abrazo y me uno a ti. No permita que me aparte de ti. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tú sierva escucha. Háblame, que quieras de mí. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida. Háblame, háblame, yo quiero estar dispuesta a todo. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Señor, por tu grandeza, mil gracias te doy. Por tu gran amor. Por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida. Háblame, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Te alabo Oremos Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento Te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor Lo que tu hijo nos mandó realizar en memoria suya El que vive reina por los siglos de los siglos Amén Agradecimiento al reverendo padre Rino Natal Al diácono Julián Agüero Al ministerio de música, a los técnicos que trabajan en esta Eucaristía Y a cada uno de ustedes Gracias por su presencia y sintonía Nos preparamos para la bendición final Antes de la bendición final, vamos a encomendar nuestras vidas En la vida de los enfermos En las manos de nuestra madre, la Virgen María Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y que la bendición de Dios misericordioso El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Amén En el santísimo nombre del Resucitado Y la intercesión de nuestra Madre María Vayan en paz Aleluya, Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, Aleluya Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Aquí caminando Está a tu lado Está a mi lado Lo sientes tú Lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está caminando Está a tu lado